gente les traigo dos noticias las más virales por las redes sociales del día de hoy 14 de noviembre pero no se vayan a perder por nada del mundo la segunda que está buenísima empecemos la primera resulta que estar en chismosa sac le dijo al mundo gonzalo rutia que si llegara a entrar a venezuela será detenido si así como lo oyeron y yo se lo había dicho anteriormente este fiscal general de maduro taré chismosa sac advirtió que si el mundo gonzález llega a venir a venezuela como ya se ha reiterado en varias ocasiones será detenido por las autoridades de nicolás maduro moro de forma automática según ellos no así es mi gente es la vida hermosa de un país en represión o sea preso por ganar elecciones presidenciales que tal con la uva pero sigamos la segunda noticia y que digo que no se vayan a perder resulta que jorge pataleta rodríguez denunció que las redes sociales son utilizadas para planes fascistas pero obvio empezando por ello ya que ellos todos los días suben chismes y vainas locas con fuente de narnia para mantener a sus bobos seguidores y como ellos nunca ni insulta ni nada de eso dice que estas redes sociales son propiedades tres o cuatro psicópatas de eeuu que supuestamente quieren dominar al mundo está viendo muchas comiquitas y películas de ficción no y que supuestamente esto es para mal a través de la mente y como los alienta para desvivir colectivos agresiones contra personas por su color de piel o por su ideología política el tipo está neurótico pero ellos hablan y dicen todo lo que han logrado por la mala no o las mismas redes sociales o es que donde ellos mal informan a la gente será que usan una vaina que no se llama redes sociales para transmitir estas estupideces que dice todos los días por el amor de dios pero bueno cada loco con su tema y cada tema con su loca el que entendió entendió y el que no me lo hace saber por acá o por acá críticas opiniones y conclusiones no se les olvide compartir comentar suscribirse bendiciones y éxito y y y y y y y y y